Bueno chavales, se anula el día, hay una niebla del copón, loco Pero bueno, vamos a bajar tranquilitos A ver si no hay mucho coche, loco No, 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 no. A ver radar, saca mi guapo, saca mi guapo No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡No me pilla el camión! ¡No me pilla! Me estoy dejando atrás a un camión con la carretera mojada ¿Qué más se puede pedir? Una de champiñones Voy a frenar en cada curva porque como me caiga tío Suave, 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 suave ¡Eso! ¡Puños! A ver, radar Sácame, guapo Se me pilla el trailer ¡Apriétele! ¡Apriétele, Marcial! ¡Aquí me va a pillar el cabrón! ¡Aquí me va a pillar el cabrón! ¡Me está frenando el viento! ¡Aquí me va a pillar el cabrón! ¡Aquí me va a pillar el cabrón! ¡Aquí me va a pillar el cabrón! ¡Cabro! ¡Cabro! Cambio en uno de anistero ¡Uewewewewe Tío, me está frenando el viento, loco ¡Voy carado! ¡Voy carado! ¡Voy carado! A ver, bueno chavales, estamos ya en San Rafael Eso significa que ha terminado ya la parte más interesante de la bajada Así que bueno, aquí vamos a cortar Y nos veremos en próximas poca aventuras Si se da el caso Venga locos Que tengáis un buen año chavales A ver si el mío es mejor Porque el 2019 ha sido un asco tú ¡Me cago en Hassan!